Nuevas acusaciones de abuso a una menor, acoso y persecución se levantan en contra del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. La sede de la organización anticastrista Movimiento Democracia en Miami fue el marco para la presentación de las denuncias contra el mandatario nicaragüense. Isabel Cuervo con la información. Más de 10 años de persecución y acoso por parte del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denuncia a la familia Flores. Es producto de la morbosidad de Daniel Ortega por el abuso de poder inescrupuloso que le llegó a abusar de mi hermana menor, Elvia Yunier, cuando ella tenía 15 años de edad. Esta juventud que ya está haciendo historia. En 2005, en plena campaña presidencial, es cuando aseguran ficha a su hermana. Daniel Ortega le enamoraba, que Daniel Ortega la tocaba y que había pasado pues de que habían tenido relaciones. La familia interpuso denuncias ante diferentes organismos de derechos humanos. El presidente se enteró y mandó a secuestrar a mi hermana. Desde Managua, en donde afirma estar retenida y vigilada por cuerpos de seguridad de Ortega, Yunier pide cese el abuso en contra de su familia. Temo por mí, temo por mi vida, temo por mi familia. Su hermano, Santos Sebastián, lleva cuatro años preso, producto de lo que su familia llama un montaje en su contra, por querer liberar a Yunier de las manos de Ortega. Vivíamos aterrorizados antes de caer mi hermano preso, porque lo seguía en vehículo a todos lados. No teníamos una privacidad, nuestros teléfonos estaban intervenidos. Hasta el punto de destrozar a esa familia. El movimiento Democracia es la sede donde la familia implora, pare la persecución en contra de su familia y se libere a su hermano. Todo fue una emboscada, todo fue un engaño, todo fue una burla para apresar a mi hermano y tenerlo torturado y estarlo matando lentamente en vida. Fue acusado de violación y hoy bajo tortura y aislamiento está en alguna cárcel de Nicaragua. Su familia no tiene registro del lugar. Y sabe Daniel Ortega que es una venganza. Él sabe todos los motivos, que por qué lo tiene allí. Quien debería de estar preso se llama Daniel Ortega, quien cometió el delito contra mi hermana. Violación, abuso de poder y persecución son algunas de las denuncias realizadas por esta familia nicaragüense en contra del presidente Daniel Ortega. Desde el movimiento Democracia en la ciudad de Miami, Isabel Cuervo Martín Noticias.